de la ciudad de la ciudad de Auditorio, le quiero presentar este pequeño clip también que logramos captar hoy por la mañana muy temprano en un recorrido que hicimos ahí en la avenida periférico y lo que le comentaba, los comerciantes desesperados sacaron todos los desperdicios, obstruyeron la vía de circulación, tuvieron que entrar máquinas retroexcavadoras, no se las llevaron, las dejaron ahí en el camellón central, esto está generando una de contaminación, olores fétidos, moscas, ratas de dos y cuatro patas ahí en el mercado de abastos y sabe que a un ladito operan con té alrededor de 15 puestos de comida, 15 puestos que están operando en estas condiciones, no es culpa de ellos pero sí es culpa de todos los que contribuimos a ensuciar y arrojar los desperdicios a la vía pública, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Pues eso es lo que está pasando en la capital auditorio, José María Sánchez Flores nos dice, hubiera sido todo el mercado de la central de abasto, gobierno cochino. Gris Martínez nos habla sobre otro tema y dice, hola, me gustaría también que las autoridades hicieran caso omiso con lo que dicen, con los que dicen ser policías que cuidan la ciudad. De nuestra seguridad, pues no hay nada en las escaleras del Cerro del Fortín, siempre vienen los disque policías y se dejan extorsionar por un par de vecinos que no dejan trabajar al presidente de la colonia, imponen su autoridad sin tomar en cuenta a algún otro vecino, todas las noches es lo mismo, no hay seguridad porque los señores están solo para tomar su cafecito y su pan y se van, nada de que tengamos seguridad. Esto nos comenta Gris Martínez a través de la cuenta de Espacio Ciudadano, la cuenta que tenemos en Facebook y muchísimas gracias a la confianza que depositan todos y cada uno de ustedes en este en este programa. A Gris Martínez le prometimos hacer un recorrido ahí sobre las escaletas del Cerro del Fortín y documentar todo esto que nos está denunciando, por supuesto que vamos a estar ahí en los próximos días. Nosotros seguimos platicando con Javier Jacob Jiménez Ortega, jurídico de movimientos, mujeres moviéndose con causa, lleva María Morales Vázquez, presidenta de esta misma organización. Tienen en puerta actividades muy fuertes de impacto, talleres, información, invitación a las mujeres, niños también, pero también a los hombres, me dices, ¿no? Sí, claro que sí, también apoyamos y le damos seguimiento. Por supuesto que también ahí los hombres han aportado mucho con nuestra asociación, se han acercado también para sus problemas que tienen también de cáncer. Hemos apoyado hombres que tienen cáncer mamario y estamos, pues nosotros siempre a la disposición. Nuestras oficinas están en Calzada Eres de Chapultepec, Colonia Figueroa. Ahí nos van a encontrar y por supuesto las puertas están abiertas siempre nosotros, como bien dice nuestra asociación, somos mujeres moviéndose con causas, siempre moviéndonos por las causas que nos soliciten, ¿no? Apenas dos abogadas que acaban de salir de la carrera nos piden el apoyo como asociación civil de difundir y apoyar. Permíteme hacer una pequeña pausa, tenemos una llamada telefónica, a ver, a ver, en lo que enlazamos esta llamada, tenemos una llamada del público, pero sí te escuchamos, tienen un taller, me dices, en los próximos días, por favor infórmanos. Sí, tenemos este taller. ¿Qué fechas son? Es el 22 y 23, licenciado. Este taller es un tema que se llama etapa intermedia y medios de pruebas, en la cual se va a llevar a cabo en el salón de Don Agil. Lo voy a interrumpir tantito, tantito abogado, déjenme escuchar esta llamada del público, muy buenas tardes, les saluda Juan Antonio Vilescas, de Espacio Ciudadano, con quien tengo el gusto. Licenciado, muy buenas tardes, habla el señor Cesario Anselmo Diego Manuel para servirle. Adelante Cesario, lo escuchamos. Sí, mire, este, hay unas personas ahí de la fundación. Sí. Que sinceramente le quisiera agradecer, para que se enterara todo el público, que estoy muy agradecido con ellas porque nos hicieron un apoyo que no cualquiera lo hace. Y, la verdad, sí, estoy muy agradecido con esas personas porque tengo una persona enferma que hicieron favor de donarle una silla de ruedas. Ah, mire, qué bueno. Y aparte otros, ¿perdón? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Sí, también otros apoyos, este, que, pues, se le agradece, de veras, de corazón lo que están haciendo. No sé si hay otras personas que se hayan visto beneficiadas, pero, la verdad, yo quiero darles las gracias en público para que, pues, sepan que es una fundación que está ayudando demasiado, está ayudando muchísimo a personas que lo necesitan. Pues, muchísimas gracias, señor Cesario. Ya acaban de escuchar aquí Eva María y el abogado Javier Jacobo, este comentario que usted emite sobre la organización y sobre el trabajo que ellos realizan. No sé si tengan algo que decirle al señor Jacobo. Muchas gracias, pues, nada de que, pues, seguimos moviéndonos, ¿no? Por este, nosotros, esta asociación se ha definido mucho por ayudar las causas verdaderas, las, donde de verdad nos necesitan, ¿no? Donde de verdad está, este, esa necesidad y que nosotros, como podemos, nos movemos y vamos a apoyar, ¿no? Esta persona nos habló, este, su situación es bastante difícil, le cortaron la pierna a su familiar y la verdad es que, ¿cómo movían a la señora? Entonces, nosotros decidimos con mi grupo de instructores hacer clases masivas hasta tener el capital y comprar esa silla de ruedas, ¿no? Y nos da mucho gusto y mucho orgullo de que así hemos podido llevar, este, esos apoyos a esa gente, a mi gente que realmente lo necesita. Bueno, y yo quiero comentar que quien no nace para servir, simple y sencillamente no sirve, ¿verdad? Así es. Felicidades por estas actividades que están haciendo. Abogado, por favor, informanos de estas actividades que le interrumpí, nos estaba dando a conocer, son el día 21, ¿me dice? Así es, este, los días 22 y 23 de septiembre se va a llevar a cabo un evento que se llama Estapa Intermedia y los medios de prueba, en la cual va a ser, este, impartida por la maestra Marisela Cifuente, una destacada curista, en la cual, este, nos va a, este, proporcionar los mecanismos sobre este tema para los abogados y los abogados que se llevará a cabo en el salón... Donahí. Salón Donahí, de Hotel City, City Express. Entonces, ahí se va a llevar a cabo ese evento y precisamente con la, con la finalidad de promover la cultura jurídica para las abogadas y abogados. Miren, qué buenas noticias, pero además van a estar en Santa Catarina, Juquila, el día 21. Sí, el día 21 de julio vamos a hacer nuestro día naranja, aunque como nos marca la ONU es cada día 25, pero esta vez nos tocó invitadas por, por toda la nuestra gente de, de, de Juquila, por esa gente maravillosa, que siempre que vamos nos abraza con mucho cariño, nos da, bueno, nos recibe con mucho gusto. Entonces, este día, viernes 21, vamos a estar en Santa Catarina, Juquila, el evento va a empezar a las cinco con un taller acerca de la violencia de género, acerca de toda la violencia que viven nuestras mujeres de Juquila y sus alrededores, porque por ahí ya me dijeron que van a acercarse todas. Cualquier persona puede acudir. Por supuesto, el evento es totalmente gratuito y terminando viene el, el evento deportivo que les encanta, que después de haber llorado todo y sacado todo ese estrés, vamos a, a divertirnos mucho con una clase. En el caso del taller para los abogados, solamente gente, gente dedicada a esta actividad es la que pueda. Solamente, tratar de dirigir a abogados y abogados. Muy bien. Estudiantes también de, estudiantes de derechos, para los universitarios que quieran conocer sobre el sistema acusatorio, este, apesarial. Y ahí va a haber ese, este, ese tema sobre, precisamente, el tema de las pruebas. Muy bien. Y la etapa intermedia. Tema interesante y además, este tema del nuevo sistema de justicia penal está levantando muchísimo polvo, muchísimos comentarios, hay que estar bien informados. Les agradezco bastante, Eva María Morales Vázquez, presidenta de Mujeres Moviéndose con Causa, y Javier Jacob Jiménez Ortega, jurídico de esta misma asociación civil. Gracias por estar con nosotros hoy en Espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco la atención de vida y obviamente estamos para servirles, su servidor, licenciado en derecho, estamos servirles para la sociedad y sobre todo la asociación civil que busca los mecanismos para apoyar a las mujeres. Pues ahí lo tiene, auditorio, si usted quiere contactarlos, ya sabe, puede buscarlos a través de la página de Facebook. Rápido, número telefónico. El número telefónico de la asociación 951-220-6381, ahí estamos y yo personalmente los voy a atender y estamos en Facebook como Mujeres Moviéndose con Causa. Pues ahí está, auditorio, gracias por el favor de su atención, nos vemos el próximo viernes, 11.30 horas de la mañana, Espacio Ciudadano, señal 071 de Easy. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.